¡Suscríbete! Vamos ya a apoyar a la selección, vamos al estadio y pues a ver qué grabamos de lo que hacemos de aquí a allá, porque el tráfico está bárbaro, seguro vamos a pasar, pues, no sé, pondrán Ben Hur, me imagino que en el camión o algo, porque vamos a hacer como cinco horas en llegar a apoyar a mi selección MX, ojalá lleguemos antes de que el árbitro dé el pitazo final. ¿Nos puede decir, por favor, tres jugadores que hay que seguir el día de hoy de la selección? ¿Tres qué? Jugadores para seguir el día de hoy. ¿Para salir? Para seguirlos, para seguirlos de cerca. ¿Para seguirlos de cerca? Como a tres nada más, a todos. No, no, pero recomiéndenos tres para toda la gente que nos está bien. A todos hay que echarles porras. La clásica de no me sé ni tres jugadores de la selección, pero aquí vengo de chimolero, ¿no? Tú, por favor, dinos tres jugadores que hay que seguir esta noche. ¿Al portero? La gente, qué aburrido ver todo el pinche partido de un portero, bueno, está bien. Pero bueno, está bueno, es tu recomendación, pero no sabías qué decir, pues, está bien. Y bueno, sin duda, alguna parte importante de la preparación para el juego es la hidratación. Y bueno, que sí, mira, saludcita, México, los amo, arriba México. Está la gente tomando su orinoterapia que les tocó el día de hoy, ya fría o caliente, no sé, como prefieran tomarla. Helada. Helada. Bien helada. En la cerveza corona, helada. ¿Están pagando algo? No. ¿Tú al tiempo? ¿Tú al tiempo? Helada. ¿Tú helada? Helada. Y bueno, pues, ya que vemos cómo pusieron los números del melate, los números ganadores, y el señor está checando su boleto del melate, a ver si ganó un premio, ¿no? A ver si ganamos. Estamos buscando la puerta. Ah, están buscando la puerta, ya se quieren ir estos, todavía no empezó el juego, y ya la gente está buscando la puerta para alargarse de aquí del estadio, y van a estar en casa porque la verdad es que ya reció la lluvia, y está un poquito nublado, ya se cerró, ¿no? Sí. Oye, ¿qué hay de cierto que de Costa Rica son las famosas palomas? ¿Las qué? Las palomas, ¿no son de allá? Las palomas. Las palomas son los, ¿qué le llaman a los pájaros? Ajá. Sí. Ah, bueno, pues ahí está gente que nos viene a aclarar que así es cierto, que las palomas ticas, ¿no? Lo vemos. Yo no conozco a las palomas ticas, y las palomas no son originarias de Costa Rica, están en todo el planeta, y son la segunda ave más común. Ah, y eso es una mentira, decir que las palomas se originaron en Costa Rica es como decir que las ratas se originaron en cualquier país, las ratas están en todas partes. Estamos en el medio tiempo, ¿cómo has visto el parado del equipo? ¿Te ha gustado el parado? Claro que sí, creo que Rafa Márquez en el medio campo le da una gran distribución al partido. Oye, ¿cómo has visto el parado del equipo? ¿Te ha gustado este parado, o tú pondrías otro? No, la verdad no me gustan estos parados de la selección. Creo que el Giot es más fan de este parado de la selección. Él sabe de este pedo. ¿Cómo has visto el parado de la selección? ¿Te ha gustado el parado del día de hoy? Sí, me gusta el parado que presenta Juan Carlos Osorio, hablando técnicamente de la formación de la selección. A mí no me albureas. ¿Qué es lo más fuerte que te ha dicho cualquiera de estos gatos que te comentan en las redes sociales? ¡Beeeee! ¡Beeeee! ¡Beeeee!